¡Quemo! Tú dices que no me importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir, sí Y ahí tentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos si aún nos faltaban mil besos por darnos? Estoy tan seguro que aún no nos amamos Pero nuestro orgullo no puede hacernos ¿Por qué terminamos de veras sintiendo que estamos jugando? No puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la muerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos si tú sabes bien que no necesitamos? Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos y aún nos faltaban mil besos por darnos? Estoy tan seguro que aún no nos amamos, pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos y a ver, hasta el viento aquí estamos jugando? Puedo jurar que me estás extrañando, no te haga tan fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos y tú sabes que nos necesitamos?